Estamos conversando con un ciudadano con una remarca de un asunto de permiso con el acuerdo de cobrar y apagar la placa sin que el día de hoy no haya su permiso. Ciudadano, ¿qué contamos testimonios del asunto de paga para permiso y tan víctima de que el día de hoy no haya permiso? Ni permiso, ni plata, ni nada. Eso me lo dijo ella porque yo le pregunté, ¿por qué cobras tan caro? Me dijo porque ella misma me iba a conseguir el positivo del ministro. No sé en qué relación es técnica, pero sí me dijo que iba a conseguir eso. Mi permiso, ya tengo casi tres años esperando mi permiso y aún no he salido. Correcto. ¿Lo pago que tú hiciste son los recibos verdes que están ahí? Sí, esto mismo. La señora Mari. Uno de 2.900, uno de 1.500, uno de 2.400, uno de 1.400 y uno de 500. ¿Y qué pasó? ¿Qué contacto tiene con Mari? Ya, no volví más porque cada vez que voy me dice a mí que me va a llamar, que me va a llamar, nunca me llaman, me aburrí, no volví más por allá. ¿Dónde conseguiste el dinero para pagar ese recibo? ¿Cómo hiciste para pagar? Trabajando en construcción. Trabajando en construcción. Y entonces eso fue un ahorro y un sacrificio. Sí, hoy mismo, hoy en día estoy enfermo y ni ACB, ni permiso, ni plata, ni nada. Con mucho sacrificio conseguí esa plata. Ya. Aquí tengo también la plata del palacio de balastín. Aquí tengo 1.200. Aquí tengo 1.000. Sí. Entonces, esos papeles, ¿quién lo llevó? ¿Quién se haga responsable para estos permisos? Mari, ¿quién es el tramitador o el intermediador? ¿Quién sabe usted algo de eso? Bueno, la señora Mari me dijo que le diera la plata, que ella me consiguió el positivo. Aquí tengo la firma de los ministros. Eso no parece firma de ministros, sí. O sí, ¿quién sabe? ¿Alguien más que tú sabes quién...? No, eso solo fue lo que me dijo ella. Ahora, ¿tú conoces más gente que pasó igual también, en tu situación? El hijastro mío también está en la misma situación que lo robó la señora Doris también. Es otra, es otra. Esta persona también ha sido víctima de estos tramitadores. Sí. Bueno. ¿Hay algo más que tú quieres decir? Bueno, la señora dijo que por ayuda de Rade, era que conseguía los... ¿Los positivos? Los positivos. Bueno. Tú le envías un mensaje. ¿Tú quieres tu dinero para atrás? Sí, quiero mi dinero de vuelta porque trabajé demasiado duro. ¿Tú 9 mil florines? Sí. Aquí están los recibos. Muy duro trabajé para que otra persona... Hoy en día la señora compró casa propia y con el dinero que le roba a los latinos, a los mismos que ella le tramita. Porque yo creo que no soy el único. Son muchas personas que han pasado por esto. Ok. Hoy en día. Sí. Hoy en día. Testo.